Golo 3, Viola que abrió King y Francisco Iguana Línea entre tercera y short, desvíta hacia Letfield, va a detener en tercera, Ronnie Beliar perdió la bola Carnavo Cosme, tiro bien y llegó tarde, los Tigres del Licei campeones del béisbol dominicano Los Tigres del Licei de nuevo monarcas del béisbol dominicano Logran su coluna número 20 para restablecer el empate con las Águilas y Baveñas 20 y 10 para los Tigres, cifra de éxito en el Caribe, 20 cerros dominicanos, 10 del Caribe Y en Santo Domingo se va a celebrar en grande esta noche Bueno señores, tal y como habíamos dicho, el libreto no sugería otra cosa que estuvieran envueltos Los llamados temores y otra vez Anderson Hernández y Erika Ibar Junto con Emilio Bonifacio, hombres decisivos Y un campeonato para los Tigres del Licei, 20 coronas Para el centenario club de béisbol de la República Dominicana Los argentinos enano, presidente de los Gigantes del Cibado Una serie difícil para él Pero hay que decir, los Gigantes han perdido con mucha dignidad este partido y la serie Y la verdad es que cuando se escriba la historia de este accidentado Sucesos de la serie final Hay que decir que los Gigantes le dieron una gran batalla a los Tigres del Licei La celebración inicia en el club de los Tigres Campeonato número 20 Y entonces otro partido decidido por una carrera Y al final un error de cada uno de los Cosme Porque estaba parado el tercer a Rod y Belial Iba a ser una situación de base que han agionado para William Ibar Pero pifió la bola Cosme Se percató de eso el coche tercera de los Tigres sobre César Paula Y Rod y Belial y este anotó la carrera del club Hora de celebración para el Licei Que por primera vez en su historia Barre una serie final Tendrá largo descanso Para prepararse para la serie del Caribe en Mexicali Y para reforzarse de la mejor forma posible Y uno diría que habrá jugadores de los Gigantes Que la lista de posibles refuerzos del Licei Debe comenzar con Nelson Cruz Y que no es posible que necesiten fortalecer su picheo Por la posible ausencia ya asegurada de Eduardo Jiménez Y la posible ausencia de otros de sus lanzadores estelares Lo del pandemonio en este momento En el terreno del Estadio Quique Y a todos los fanáticos Que pueden Lanzándose al terreno a celebrar Ahí está Wilson Valdés En otra Difícil Cruzada para los Gigantes Valdés Es un hombre que El año pasado Tuve que ausentarse Su equipo Pues Se perjudicó mucho de su ausencia No pudo pasar de todos contra todos Y como decíamos Una serie Muy difícil para los Gigantes del Cibado Que A pesar de todas las cosas Ese hombre que está ahí El presidente De la Argentina De Nau Pues Con mucha dignidad los Gigantes Se van De esta serie final Por la vía De la barrida Pero los cuatro partidos que se pudieron jugar Todos Grandes demostraciones Por parte del equipo de los Gigantes Una serie accidentada Y un En todos los partidos Tres de ellos Más bien Entonces finalmente Los Gigantes del Cibado Poniendo en Convidencia En el terreno de juego Lo que Muchos analistas consideraban Era su gran ventana El pincheo Y eso les ha dado El fin Y eso les ha dado 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 Y eso les ha dado